Hola chicos, ya regresé, me presento, soy San y nos encontramos en un nuevo video Hoy voy a visitar la casa de la mamá de mi esquina, digo Merlina, y vamos a ver que es lo que pasa Así que recuerda dejar tu like y suscribirte y usa mi código STAR EYSAN, gracias bro, de chill y comencemos Bueno, que termine este video, hasta aquí llegamos, ha sido un susto, digo, ¿qué? No, bueno, en serio bro, uy, vamos a visitar la casa de la mamá de esquina, digo Merlina Y bueno, vamos a ver que es lo que pasa, auxilio, ayúdenme Bueno chicos, les voy a poner en contexto, resulta que Merlina me dijo Únete a mi partida de Bruthaven para poder visitar a mi mamá Pues hay una usuaria que es su amiga y que entre las dos creo que juegan a las mamás y eso Y pues, he tenido que aceptar porque luego van a decir que les tengo miedo, así que aquí estamos Eh, bueno, me voy Espera, ¿qué? No, a ver, ya, en serio, estamos en la casa Vamos a entrar, aquí no hay que tener miedo Aquí estamos hechos unos pros, unos que, uy, no puede ser, aquí está Ah, bueno, comenzamos con esta payasada A ver chicos, ¿por qué llegaste tarde? Mejor vete Eh, ¿qué? Pero, bueno, ya nos está echando Bueno, ni modo, bueno, lo intentamos JPG Vámonos, vámonos para la casa Digo, ¿qué? Y ahora algo más me dice ¿Por qué te vas? Ah, a ver, ya no entendí nada Si me está diciendo que, espera, ¿qué? ¿Ahora ven? Nos había echado Luego nos dice ¿por qué te vas? Y ahora dice ¿ven? Pero no entendí nada, en serio Bueno, hemos llegado hasta la casa de Merlina Aquí ella está descansando y lo estoy pensando sinceramente No sé si escaparme o salirme del juego Decirle que me quedé sin internet Ando con el internet del gobierno Digo, ¿ok? Sabes que hoy vamos a visitar a la casa de mi mamá No puede ser, bro Bueno, bueno, vamos a tener que ir, chicos Recuerda dejar tu like para que me apoyes Porque la verdad es que ya quiero salirme del juego Pero voy a tener que quedarme por ustedes Y llegaste tarde como siempre me dice Se pasen, chicos A ver, estaba súper lejos la casa Bueno, estaba a mi costado Digo, ¿ok? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me puedo llevar, ni siquiera me puedo llevar el chocolate Ni la soda, bro Pero, ¿qué es esto? ¿Y por qué anda viendo una serie de policías? A ver, vamos rápido Eh, vamos rápido feo, me acabo de decir Se pasen, chicos A ver, comenzamos muy mal Ya saben cómo es esta mezquina Es bastante ácida para hablar Uy, no, a ver ¿En qué me estoy metiendo? No puede ser Pero tampoco es que puedo renunciar Luego van a estar diciendo que me escapé Que tuve miedo ¡Ay, ay, ay! No me dejen, no me dejen Pero qué carro más tenebroso, bro Encima todo oscuro Este es un carro, pero conlleva un féretro Un ataúd ¡Ala, bro! Uh, espero que no haya sido el último Que intentaron llevar a la casa De la mamá de Merlina Digo, ¿qué? ¡Ay, ay, ay! Que me dejan ¡Para el carro! ¡No te vayas! ¡No! Ah, bueno, vamos a entrar al coche ¡Uy, no! Me metí en el ataúd No se pasen ¡No! ¡Auxilio! ¡No me está! ¡Se vale, chicos! Así no tenía que salir esto Bueno, bueno, bueno Creo que ya llegamos hasta la casa Vamos a salir de esto Y... Aquí Hemos llegado hasta la casa Y bueno Yo voy a tomar la decisión más importante ahora Bueno, me voy Espera, ¿qué? ¿Dónde está? ¡Ah, aquí está! Bueno, ahora sí me voy Se pasa A ver, chicos ¿A dónde vas, insecto? Me dice ¿Pero qué es esto, bro? Pero, ¿cómo puede hablarle así a sus panas? O sea Esto no es de Chile Digo, ¿qué? Bueno, chicos Hemos llegado hasta la casa de la mamá de Merlina Y está aquí adentro ¡Uy, no! A ver, si con uno nomás Ya las cosas se ponen así Imagínense con los dos ¿Qué hago? ¿Paso o me escapo? ¡Ándale! Aquí está A ver, ¿qué le dice? Ya, bueno Ya le dejo pasar Bueno, vamos a pasar Total, ¿qué puede suceder? A ver Vamos a saludarla Siempre seguramente va a estar contenta de ver ¿Qué es esa cosa? Dice Y está súper furiosa A ver Tampoco le habla a su hija así, ¿eh? ¿O lo dice por mí? ¿Para qué? Pero, ¿por qué? ¿De dónde eres? ¿Y a qué te dedicas? Me pregunta Pues soy de mi casa Y me dedico a subir videos Digo, ¿qué? No, ya, en serio, bro Pero, ¿por qué me está haciendo esas preguntas? No, aquí es súper incómodo Y aparte la mezquina está acá No sé, salto por la ventana ¿Se puede? Está abierto, creo ¿Podré escaparme por ahí? O sea ¿A qué hora te vas? Me dice No sé No sé, pase ¿Pero qué clase de invitación es esa? Sí, ¿a qué hora te vas? ¡Ah! Ándale, me andan votando Bueno Bueno, si no me quieren aquí Pues mejor nos vamos A ver Que es justo lo que nosotros queríamos hacer A ver, salimos por la ventana ¡Epa, epa, epa! No, chicos No se puede No, que estafa, bro No puede escaparme Espera No, ¿por qué? Ayuden, auxilio Bueno, vamos a quedarnos por acá No se puede Uy, ¿qué dice? ¿A dónde te vas, cucaracha? No, ¿pero qué es esto, bro? Yo vine solamente a jugar un rato Ahora, esto es muy extraño O sea, las casas, ¿por qué son todos oscuras? Ellas se visten todo de negro Encima hablan muy raro ¿Qué les pasa? Uy, acá hay una PC A ver Espera que me siento acá Vamos a jugar un Roblox, digo, ¿ok? Vamos a editar un video del Sam ¡Bruno! Pero qué casa para más raras Y encima ellas también ¿En qué me he metido? Cuidado, auxilio, ayuda Y ahora Bueno, por lo menos estoy acá Medio distraído con la computadora Ya no me está molestando tanto la Merlina Como que se ha quedado parada ahí Si me logras algo ¡Estás muerto! Se pasen Ala, bro ¿Y ahora qué vamos a hacer? A ver, ¿para qué me han llamado? ¿Algo que iban a comer o algo? No lo sé No, pero no dicen nada Vamos a comer ese chocolate, supongo Hay escarabajos y sapos para comer ¡Ah! No, a ver, a su hija no la toque ¿Qué? ¿No dijo que sapos? Digo, ¿qué? ¡No! Yo me escapo ¡Qué rico dice! ¡Qué rico madre! No, pues, ¿para qué? ¿Escarabajos y sapos? Se pasen, chicos Ala, bro Ahora sí ya me quiero ir Ya me quiero salir de esto ¡No! No vuelvo No vuelvo más No vuelvo más, bro ¿Qué está pasando aquí? No, es que a ver Si tratan así a los invitados Con razón Nadie viene, digo ¿Qué? Ah, y acá tenemos Un sapo de color celeste ¡Ah! ¡Ah! No se pasen Me quieren comer Yo me voy de una vez ¡No! Y ándale Vamos, vamos Más vale que digan Aquí corrió Que aquí murió Digo, ¿qué? Vamos, yo me escapo Libertad Salimos ¡Ey! ¡No! No te vayas Sapo, me dice la esquina Pero déjame ¡No! Ya no voy a volver a entrar ¡Ah! Me escapo Recuerda dejar tu like Y suscribirte Esto no puede pasar La mezquina Me atrapa No, yo me escapo de aquí No, chicos Es que esto no tenía que pasar Me ha seguido hasta mi casa Y me está diciendo Que me vuelva a unir Otro día A otra partida ¿Ustedes creen Que voy a volver a unirme? No, es que son muy raras Y muy extrañas Dime en los comentarios Si también tienes un amigo O una amiga Que se parece así A Merlina O a su familia Que son muy raros ¡Hala, bro! Encima de me dijeron El sapo de color celeste Espera, ¿qué? ¡Hasta me querían comer! ¿Pero qué es esto? Y sin cebollas ¡Uy! No, ahí está Sigue en la puerta Pensé que se había ido No, que se vaya a ir a su casa Esta casa tiene mucho color Pues claro Porque tiene vida Es una casa con vida Cambiemos todo a negro No, ¿pero qué es esto? ¿Por qué lo vamos a cambiar todo a negro? Es esto un funeral ¿Por qué? No, chicos Bueno, hasta aquí vamos a llegar En este video Esto ha estado muy raro La verdad No vuelvo a visitar así La casa de Mezquina Y su mamá Adiós, sapo Te extraño, me dijo Espera, ¿qué? Espera Ándale, bro Ahora sí Ya me confundí Uy No, como que me quedé Medio Sorprendido Y a la vez también Bastante confundido Bueno, vamos a echarnos una buena siesta Recuerda dejar tu like Y suscribirte Y también dime en los comentarios Si quieres que volvamos a ver a Merlina Yo soy Sam Y nos vemos, crack ¡Suscríbete al canal!